Yo sé que no vendrás Por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la vive ahí en este mundo De tristeza Dejar y la vive ahí en mi madre Dejar y la vive ahí en este mundo Dejar y la vive ahí en este mundo Dejar y la있ando Dejar y la vive ahí en este mundo Gracias.